Últimamente en mis redes sociales me han estado preguntando Isra, ¿cuál debo comprar? ¿Cuál es mejor para ti? Vibran Leather o Rich Leather Bueno, pues, vamos a checarlo Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a tu canal Mi nombre es Israel Moreno, fanático de las fragancias Y si es tu primera vez aquí, bueno, en este canal encontrarás Reseñas de fragancias, los últimos lanzamientos E información muy valiosa acerca del mundo de la perfumería Y bueno, hoy es un programa especial porque he tenido constantemente Preguntas acerca de Vibran Leather y Rich Leather de Zara Ambas fragancias muy similares, basadas en Aventus de Creed Pero bueno, esta vez ya no vamos a centrarnos en Aventus Más bien en estas dos fragancias La pregunta principal es Isra, ¿cuál es mejor? Vibran Leather o Rich Leather ¿Cuál debo comprar? Pero antes de comenzar me gustaría aclarar que bueno Muchas gracias por pedirme mi opinión La voy a dar en un momento Sin embargo, pues, quien debe decidir cuál debe comprar eres tú Entonces, te voy a dar mi opinión Y en base a eso, pues ya decidirás si compras una u otra Pero el principal consejo que te doy es que las pruebes Y decidas tú mismo Vamos a comenzar con Vibran Leather Una fragancia realmente deliciosa Tiene entre sus notas declaradas Bergamota, bambú y cuero Vamos a darle aquí tantito Es una fragancia que a mí desde el primer momento me encantó Me gusta mucho su aroma Es un aroma cítrico Y luego va saliendo ese cuero con lo ahumado Delicioso ¿Cuál es el pero de esta fragancia? El único pero que le podemos poner es su duración Es una duración baja Honestamente A mí me dura aproximadamente 4 horas Y ya sí, a veces he notado que sí rasca la quinta hora Pero es una fragancia que se disfruta enormemente Es más Voy a poner tantito Es una fragancia que por su baja duración Pues te recomendaría comprarla Si te gusta demasiado el aroma como a mí Pues cómprala Claro que también te advierto que vas a necesitar comprar más de un frasco Porque es necesario estarse reaplicando Sin embargo Desde mi punto de vista muy personal A mí no me importa reaplicarme las veces que sea necesaria Porque es un olor totalmente exquisito Al otro lado tenemos Rich Leather Rich Leather es una fragancia que Pues bueno, entre sus notas Está declarada la pimienta rosa El cedro Y como base Vibran Leather Pero bueno Vamos a darle aquí Es una fragancia que si bien en su salida se parece bastante a Vibran Leather O Vibran Leather Para aquellos exquisitos del idioma Este... No llegan a ser completamente iguales Esta fragancia es más cítrica Conserva ese limón fuerte durante toda su vida En cuanto a la duración Ahí sí supera a Vibran Leather Ahí sí no lo podemos ocultar ni desmentir Esta fragancia a mí me dura aproximadamente 7 horas 6 o 7 horas Sí se nota la diferencia en cuanto a su duración con Vibran Leather Pero esta fragancia Su evolución es esta Primero sale este limón fuerte Como en Club de Nuit Intense Es un limón fuerte Y poco a poco va reduciendo esa potencia Esa estridez Sin embargo Ese cítrico Alimonado Quemadón Ahumeante Se queda todo el tiempo Yo cuando la probé Dije bueno A lo mejor debe de ser similar a Vibran Leather Pero no Sí son diferentes Aquí El cítrico se mantiene durante toda la vida de la fragancia Es un cítrico ahumado Muy rico Eso sí me gusta Pero nunca llega a sentirse ese cuero que tiene Vibran Leather Ese cuero ahumado Ese cuero ahumado nunca llega a sentirse Nunca aterriza a ese cuero Y honestamente lo que más me gusta de Vibran Leather Es ese cuero que ya sale al final Ese cuero quemado con humor Riquísimo Eso es lo que más me gusta de Vibran Leather Esta no llega al cuero Se queda así como limón quemado Ahumeante Como limón con humo Que también es rico Pero honestamente prefiero el aroma del cuero Y bueno ya poniéndolas Ahora sí que una a otra ¿Cuál preferiría yo? Y pues bueno Aquí tengo algunas cosas que decir Esta me gusta por su duración Aparte el limón ahumado Que queda al final es muy rico Sin embargo lo acabo de decir El cuero acá me gusta mucho más Sí dura menos Pero por su aroma que me encanta Yo si le pongo mi número personal En cuanto a aroma A este si le pongo un 10 Porque me gusta bastante Para mí le pondría este un 8 En cuanto a duración Pues a este si le pongo un 10 Y a este le pondría un 6 Honestamente porque dura poco Sin embargo no me importa Estarme reaplicando más y más y más De esta exquisitez Ahora sí que ya depende Qué es lo que tú prefieras Te aconsejo finalmente que las pruebes Esta es más cítrica Esta es más cuero ahumado Pero sí, sí se parecen O sea eso sí no lo podemos tampoco descartar Esta está basada en esta Entonces es una decisión algo difícil Y bueno yo te voy a decir mi decisión ahorita mismo Cuando me termine esta No la voy a volver a comprar Prefiero seguir comprando Vibran Leather Porque me gusta bastante ese cuero Y ya lo dije Pues su duración Ni modo me aguanto Me tendré que comprar 2-3 botellas Para que me alcance Y poderme deleitar con esta exquisitez Y si aún no sabes Cuáles son los 7 pecados capitales Al usar fragancias Pues chécate este video Que está de lujo Si aún me sigues Me puedes seguir aquí Cuídate mucho Que tengas un excelente día Y músico Vibran Leather Gracias.